y ahí que onda gente de youtube como están soy rg pro estamos ahorita en un nuevo vídeo bueno gente en esta ocasión voy a hablar un poco acerca de lo que ha estado pasando de los mods o qué va a pasar del canal como lo estaban viendo en el título no sé cómo le voy a poner este vídeo todavía pero bueno este ahorita estamos con el mod de perfect world mod que es este a ver a ver a ver en ítems no se agrega nada de herramientas hay estas herramientas que son nuevas luego les traigo la actualización pero es que hay algunos fallos y por eso no lo he traído a ver y queda chido hoy está suba súper rápido miren miren qué onda con este modelo pero bueno gente es como se dice así estamos con esta con este nuevo vídeo en el celular rápidamente no me dio tiempo explota esto qué onda está chido pero bueno ahorita estamos acá mi gente y bueno lo que yo voy a platicar es rápido de que en un mes más o menos porque ahorita ya septiembre ustedes están viendo esto yo creo el primero de septiembre como se dice el 21 más o menos a finales yo ya estaría entrando otra vez a la escuela en preparatoria para ser más exactos no voy a decir en qué semestre y como se dice gente el canal no va a entrar en inactividad pero vamos a entrar a la manera antigua de como le hacíamos que era muy eficaz yo creo que va a seguir siendo eficaz eficaz y bueno gente de qué va a tratar esto bueno ahorita estamos subiendo vídeos un día sí y un día no a qué me refiero con esto que por ejemplo lunes y martes no miércoles y jueves no viernes y sábado no y domingo sí y así estábamos haciéndole en todo este tiempo de ahora sí de la situación actual que ya saben cuál es de este virus pero bueno gente ahorita ya que vamos a regresar no a normalidad sino a clases en línea lamentablemente porque no me gustan a mí yo creo que a muchos no es como se dice ahora sí gente que no voy a estar igual de activo en cuestión de los vídeos pero en otras cosas así y bueno gente este no es todo el vídeo vamos a checar este modo ahorita estoy con el mod perfect world perfect world así es y el mod j que es este que dice ss crf pero bueno gente ahora lo que va a proceder es de que les voy a decir cómo vamos a hacerle en los nuevos en los nuevos tiempos pero bueno lo que vamos a hacer es subir un vídeo cada dos días así es gente vamos a subir un vídeo cada dos días y cómo se dice y lo que voy a buscar con esto es que el canal sigue en un tiempo de en una fase de actividad ahora está súper potente estar más súper potente está chido no puede pueden ver que en la esquina se ven los corazones de los animales vamos a subir este un vídeo cada dos días gente de lo que sea en celular puede ser directo que ya no he hecho directos por cierto pero pero igual tal vez volvamos a los directos por estas cuestiones no crean que es por por mí y así más bien la escuela y así gente a ver qué onda con esto está chido a ver gente vámonos vamos a ver rgb esto es blanco está chido este mod está en chino ya vi qué onda está súper raro pero bueno gente estos dos mods de actualización acuérdense dejen su like si quieren que los traiga al canal con todo y link de descarga y del canal yo ustedes ya estarán viendo cuando va a haber esa ligera ese ligero cambio que en vez de un vídeo sí y un vídeo no van a hacer un vídeo cada dos días y a qué me refiero si hoy es lunes subiría bien vídeo hasta el cómo se dice hasta el jueves y luego hasta el domingo o sea serían tres vídeos semanales y ahorita eran como cuatro o cinco pero bueno gente esto es todo estos mods si quieren verlos dejen su buen like y su comentario para más todavía falta checar detallitos de este modo que es el de es el jay el moto jay o csrf y el perfect world mod pero bueno gente a ver yo soy rgpro17 si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para más nos vemos en la próxima bye chau